En el municipio de Samaná, Caldas, una mujer de 67 años falleció por la mordida de una serpiente. En la mañana del pasado viernes 12 de abril, una llamada de urgencia alertó a la Fuerza Aérea. Se trataba de una mujer campesina identificada como María Griselda Echeverry, quien fue víctima de la mordedura de una serpiente en zona de Reserva de Florencia, en Samaná. El accidente se conoció en la noche del jueves. Ocurrió en la vereda San Lucas, ubicada dentro del Área de Protección Ambiental. El corregidor del municipio fue quien recibió el primer reporte. En la noche, trataron de aplicar remedios caseros para retardar el efecto del veneno y esperar hasta el viernes, pero por el paso de las horas, la salud de la mujer se empezó a complicar. En la mañana siguiente, familiares y personal del Batallón de Desminado Humanitario se propusieron sacarla de la vereda hasta el Centro Asistencial del Corregimiento. La difícil topografía, el mal clima y las cuatro horas de camino que hay desde la vereda hasta el punto de extracción hicieron cambiar los planes de traslado, que a cada momento se volvía más urgente. Se pidió apoyo a la Fuerza Aérea, el cual llegó a las tres de la tarde. En un helicóptero le prestaron atención básica para este tipo de accidentes hasta su llegada a la base ubicada en Puerto Salgar. Inicialmente, la mujer la atendieron en el Hospital San Félix de La Dorada, donde la valoraron y remitieron de urgencia a primera hora del sábado hacia Manizales. Sin embargo, la acción del veneno hizo estragos en los órganos de la víctima, quien falleció en un centro asistencial de la capital de Caldas a la una de la tarde.